Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra. Que vean detrás de la superficie, para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarlos. Bendice mis oídos, Señor, para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos. Que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turbe mi comodidad. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio. Que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo.